Música Hola mi gente bella, bienvenidos a mi canal Esta es su amiga Mercy Por aquí para compartirle una idea de un subcristol Si, una idea de un subcristol que me dio Para que a la hora de rotar los alimentos Se me hiciera mucho más fácil hacerlo Porque es que estos potes, estas latitas Traen normalmente la fecha de expiración en la parte de abajo Y normalmente las trae bien pequeñitas Entonces a la hora de rotar alimentos Pues entonces hay que buscar lata por lata Voltearla Buscarle la fecha Y se me hacía un caos Y yo dije no, no Y un subcristol me escribió Y me dio esta idea Me dijo, yo lo hago así Y me funciona muy bien Inténtalo De rotular entonces las latas Con un marcador permanente Como este que están viendo aquí Tiene que ser un marcador permanente Este yo lo conseguí en una farmacia aquí en Puerto Rico Que se llama Walgreens También lo puede conseguir en cualquier tienda que vendan efectos escolares También lo puede conseguir ahí Y es escribir entonces la fecha con el marcador en la parte de arriba de la lata Y a la hora de rotar los alimentos Pues es mucho más fácil Les muestro como lo estoy haciendo Un ejemplo Esta lata que está aquí Como les dije Traía esa fecha demasiado de pequeña Dice que se vence el 6-8 del 2024 Pues para no estar volteando Como les dije ahorita Constantemente en la lata Pues lo que voy a hacer es Que se la voy a escribir entonces en la parte de arriba Se vence el 6-8 del 2024 Esta se vence El 11 11-19 del 2024 Pues yo le escribí 11 del 2024 Porque el 11 me dice a mí Que es el mes Porque no hay un mes que sea del día 19 El año lo que tiene son 12 meses Pues el 11 es el mes Pues yo le escribí 11 11 del 2024 Pues la próxima lata que tengo aquí Me dice 6-8 del 2024 Pues yo le voy a escribir aquí grande 6 24 Ya yo sé que se vence El mes 6 del 2024 Y es mucho más fácil A la hora de uno rotando De verdad que me di cuenta De que sí es mucho más fácil 11-19 del 2024 Yo le escribí 11 del 2024 Yo le escribo aquí el mes 11 del 2024 ¿Vieron que fácil? Es mucho más fácil De verdad que es mucho mucho más fácil Se lo agradezco de verdad Y se lo agradezco de verdad Suscriptores Que se me manchó un poquito Estos marcadores son permanentes Y a la hora de sacarlos Son un poco difícil Pero no importa Esta lata que está aquí Me dice que se vence Este dice por lo menos el mes escrito Junio 30 del 2024 Yo le escribo aquí Le puedo escribir junio Así mismo como está abreviado aquí Pero más grande O la J del mes de junio Junio 30 del 2024 Pues le escribo aquí Junio ¿Verdad? Para no confundirme con el mes de julio Que también comienza con la J Y le escribo aquí grande 2024 Sin que se me tache La fecha que ya trae Vela originalmente La lata Y así hago sucesivamente Con el resto de las latas Así mismo Junio Y le escribo 2024 Perdónen que los números No me salgan Tan 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 bien Pero es que La posición en que estoy Pues se me hace un poquito difícil ¿Verdad? Entonces Pero si quiere abreviarlo Y no escribir entonces La letra O sea La palabra El nombre del mes Pues entonces Pues Le escribe entonces 6 2024 2024 ¿Ves? Y es lo mismo Junio Del 2024 Y 6 Del 2024 Vamos a coger Vamos a coger esta otra Sin tocar esta área Sin tocar esta área Octubre ¿Viene siendo qué mes? Enero, febrero, marzo, abril Mayo, julio, julio Agosto Septiembre Octubre El mes 10 Pues 10 Pues 10 Del 2024 A esta altura de la vida De uno Se le olvidan a uno Hasta Los números De los meses 10 24 ¿Verdad? Ahí está Lo tengo aquí abajo Pero a la hora de rotar Pues yo lo busco aquí Si quiere también Mire, lo puede hacer De esta manera Hay personas que Para no estar levantando Constantemente las latas Pues mire Si usted quiere hacerlo De esta otra manera Este vence Lo mismo Octubre del 2024 Pues aquí mismo En la envoltura Le escribe Octubre Y le escribe Grande por aquí 2024 ¿Ves? Ese dos me quedó Medio feo Pero no importa Yo sé que es un dos O Puede escribirle 6 24 Ya usted sabe Que es 2024 6 24 Octubre 2024 6 24 Vamos a coger Esta por aquí Es que a veces Las latas Son un poquito Pequeñas Y entonces Para escribírselo También A mí no me gusta Que me dañe mucho La envoltura Pues lo puede escribir Así mismo Entonces se vence El Junio 30 Del 2024 Por aquí Por aquí Si va a acomodar La lata En esta posición En esta posición Pues le puede escribir 6 6 6 2024 24 De esta manera También lo puede hacer Puede hacer así Lo puede hacer así Encima de la lata De cualquiera De cualquiera De las dos De las dos Maneras La cosa es fácil Que se le facilite a uno Un poco la vida La vida Como digo yo La vida A la hora de rotar Los alimentos Tenemos varias opciones De todas las opciones De verdad Que esta me gusta más Él me dijo Que la parte de arriba Pero a mí me gusta Más esta Porque mire Lo tengo ahí No tengo que estar buscando tanto 6 24 Es como esta Que le escribí aquí 6 24 Pues lo puedo escribir aquí 6 24 Y vuelvo a la otra Y le escribo lo mismo 6 24 6 24 Y ahí los tengo Esta opción Me gustó más Esta Esta me gustó más Pero Tampoco es nada De complicado Hacerlo De la manera Que me lo explicó Porque lo que tenemos Es que mirar La latita Y Verificar la fecha Y ya Pero Me gustó Mucho más Esta opción De hacerlo así ¿Verdad? Tenemos por aquí Cuál cogemos Vamos a coger Esto que está aquí Que son unos postrecitos Este dice que vence En diciembre del 2022 Bien pequeñito Pero lo dice ahí Pues en la parte de al frente Que es donde Yo normalmente me fijo ¿Verdad? A la hora de Verificar la rotación De los alimentos O cuando estoy rotando Los alimentos Es como más fácil Se me hace visualizarlo Pues yo le escribo Diciembre del 2022 Pero para no escribir Diciembre Pues simplemente le escribo aquí 12 12 12 2022 El 2 no me sale bien No sé ni por qué Pero no me sale bien Pero yo sé que es un 2 Y aquí Vamos a ver si expira igual Diciembre del 2022 Pues nada Simplemente se lo escribo aquí Entonces 12 12 Del 2022 2022 ¿Ves? Y así se me hace más fácil Rotarlo Es mucho más fácil De verdad que yo solo agradezco Ese suscriptor No me acuerdo del nombre Pero si estás viendo el video Te lo agradezco De verdad que sí Porque es mucho más fácil Déjenme buscar otra lata Por aquí Vamos a coger esta que está por aquí De estos juguitos Dice aquí Dice aquí Que se expira En febrero del 2023 Pues como esta es lata Es mucho más fácil Febrero es el mes 2 2 Simplemente puede escribir 2023 o 23 A mí me gusta escribir La fecha completa Soy maniática 2 2 2 De 2023 Ahí está ¿Ven? La misma lata Hay un ejemplo Si esta otra me expira Tengo esta Y si esta me expira En la misma fecha Voy a verificar Por aquí 2 De 2023 Pues vuelvo Y hago lo mismo 2 Del 2023 Y la coloco encima Miren que fácil Y no está uno Dios mío Con eso tan tedioso De estar volteando La lata Y buscándole la fecha Y cuando se expira Y cuando la Ay no, no Esto es un problema Y como hay que Rotar alimentos Pues de verdad que Lo encuentro más Más, más fácil Así De esta manera Si son pocos Los frasquitos Que le quedan Pues también De esta manera ¿Verdad? También hay que tomar En consideración Que esta Envoltura De papel Se puede desprender En cualquier momento Entonces pues También si escribo La fecha Pues se puede echar A perder Pues entonces Pues miren De esta manera Mire Mire que chévere Mire que nice Quedó esto Como dicen por ahí Ya estos que están aquí Un ejemplo Estos néctares Nosotros los estamos Ya consumiendo Este Estos se expiran 6, 11 Del 2022 Se expiran estos 6, 10 Del 2022 Si Pensé que me había equivocado Por aquí lo dice bien clarito Pues entonces Usted le escribe aquí Como este que ya es grande 6 Es que una raya O una rayita así Como sea 6 22 6, 22 Lo puede escribir así O lo puede escribir así En las áreas verdes Que se vean O escriba encima De las letras Áreas verdes Libres Que estén limpias Pues escribe 6 Si quieres escribir La fecha 2022 Pero para no gastar Tanta tinta Porque estamos ahorrando Todo Pues simplemente Escriba 6, 22 Y ya Como se los mostré Aquí Estos marcadores Son muy muy buenos Son los que yo utilizo Para todo 6 Raya 22 Ya estos se me expiran Estos tengo que meterle mano Como uno dice Ya pronto Como uno dice Vamos a ver este Que era lo que le estaba mencionando ahorita Este yo le busqué la fecha de expiración Por arriba No la tenía Se la busqué por la parte de abajo Tampoco la tenía Yo dije entonces ¿En dónde está la fecha de expiración De este producto? Pues mirando con calma Con calma Con calma Con calma Me di cuenta De que está aquí Exactamente aquí En esta área ¿Ves? Y me dice que expira El 3 Del 2023 3 que es el mes Del 2023 ¿Ves? Pero entonces Para no tener que estar Buscando en esa esquina Tan diminuta Pues yo escribo por aquí En el área donde pueda ver bien 3 Y pongo aquí 2023 Y pongo aquí ¿Vieron qué fácil? Lo mismo hago con esta Vamos a ver si se expira igual Acuérdense de verificar Miren Porque esta me tomó tiempo A mí en el supermercado En buscar la fecha Y yo Dios mío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Y dice que expira 3 del 2023 Pues Buscamos En esta plantecita de aquí Y escribimos Por aquí 3 Podemos escribir 323 Como usted se lo haga más fácil Abreviando el El año O escribiéndolo completo Yo soy más visual A mí me gusta trabajar Como más visual Pues yo escribo 3 Espérate, estamos la verifique 3 2023 Entonces escribo Por aquí 3 2023 Miren qué fácil A la hora de uno Miren Rotarlo Es mucho más fácil Y se complica Menos uno El trabajo Porque es que nos complicamos El trabajo Yo le doy gracias nuevamente A Jesús Cristóbal De verdad Que me dio esta idea Porque Esto es un éxito Porque yo La rotación la hago Normalmente Cada 3 meses Y así de esta manera De verdad Que me adelantaste Es un paso al futuro No sé tu nombre Pero te lo agradezco De verdad De corazón De corazón De corazón Esto para mí es Un paso al futuro Así que sabes Mi gente bella Mira aprendimos hoy Algo nuevo Hágalo Tómalo Tómalo en práctica Y así se va a simplificar La vida Verdad Verdad Mucho mejor Vamos a hacer este último ejemplo Por aquí Este dice que es Febrero 18 del 2023 Pues mira Estas áreas así Que no tienen nada escrito Pues te lo escribe Dice febrero 18 del 2023 Febrero es El mes 2 Verdad Y año 23 A mí los 2 No me quedan bien No sé por qué Pero más o menos ahí Febrero del 2023 Y vamos a ver Esta otra A ver si lo dice Por aquí Dice Esta dice Octubre Del 2025 Pues entonces Escribe aquí Octubre Y aquí le escribe 25 Ahí está Octubre 2025 Estoy dando varias alternativas De cómo escribirlo Octubre 2025 Vamos a ver Si esta otra Tiene la misma fecha Esta dice Por aquí Febrero 18 del 2023 Pues mire Si no quiere escribir El mes completo Pues simplemente Escriba la F del mes Febrero Y por aquí dice 2023 Y le pone Febrero 2023 23 Usted sabe que la F Pues es del mes de febrero Son varias opciones ¿Ve? Abreviando Escribiendo O escribiendo la fecha Por el mes Como más fácil Se le simplifique Yo sé que de esta manera Se le va a hacer más fácil Como a mí Derrotar los alimentos Yo no vendo marca Yo no auspicio Ningún tipo de supermercado Yo compro un chispito En cada supermercado Y auspicio Todos los supermercados De mi área Y así estamos todos contentos Yo estoy contenta Y ellos están contentos Así que nada Simplemente pues mire Vamos a simplificarnos La vida un poco Con esto de la rotación De alimentos Aprendieron algo nuevo Yo aprendí algo nuevo Con el suscriptor Gracias chico Y nada Simplemente mire Poquito a poquito Usted esto Esto usted lo hace Mire entre jatito Y jatito Dice ok Hoy voy a coger Esta área Y voy a A A clasificar Los alimentos Otro jatito Coge otra área Y así sucesivamente Lo importante es Mire que usted Ha invertido Dinero En este alimento Ahora mismo Este alimento Es oro Para nosotros Vamos a decirlo así Esto es literalmente oro Pues entonces Este alimento No se puede perder Porque usted está invirtiendo Está sacando dinero De su bolsillito Que a veces puede costarle Que se yo Una semana de trabajo Para usted poder conseguir El dinero Para poder hacer su compra Pues mire Vamos a ser entonces Sabios Y vamos entonces A identificar los alimentos Y así entonces Pues evitamos De que se nos pierdan Nada mi gente bella Le doy la bienvenida A todos los nuevos Que se han suscrito Gracias por Por visitar mi canal Gracias por suscribirse A los que no se han suscrito Les invito a Que se suscriban A mi canal Yo subo videos No todos los días ¿Verdad? Porque no tengo ese tiempo De hacerlo todos los días Pero constantemente Pues estoy subiendo videos Entonces Si usted no se suscribe Al canal Y activa la campanita Que le queda A su mano derecha No se va a enterar Cuando yo le suba videos A YouTube Así que les invito A que se suscriban Nada mi gente bella Se me cuidan Sigamos adelante En el nombre de Jesús Sigamos orando Hay coral de mucho al Señor Y sigamos almacenando Nuestros alimentitos Para cualquier emergencia Pues Uno tener algo de provisiones ¿Verdad? En su casita Y Y no tener que salir A buscar alimentos Apuradamente ¿Verdad? Así que nada Se me cuida mi gente bella Será hasta la próxima Y acuérdese No se si les mostre El El Marcador Pero es esta marca No se si en su país Es verdad Venderán esa misma marca Lo dudo Pero usted pida Un marcador Permanente Permanente Nada Que les voy a decir Lo mismo que les digo siempre Dios les bendiga Dios les guarde Y será hasta la próxima Cuídese Chao 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 Chao